Pero por lo menos cuando la mandan a traer algo en la moto, la Andréa lo hace porque la mandan a la calle. ¡Ay, André! ¿No también no te gusta ir a comprar nada de tienda? ¡Pá, vamos, se paga! O sea, ya lo ves. ¿No te gusta ir a comprar nada de tienda? Soporte, pues. Pero por lo menos no ando robando cocos como ves. ¡Ah! Mañosa de coco usted dijo. ¡Ah! Pero, pero, pero cuando te doy ahí te vas a tomar más. ¡Sí! ¡Bye! ¿Entonces? ¿Te dices por vencido, Luis? ¡No! Contéstele, güey. Voy a pensar en ti. ¡Ah, no! Porque eso es rápido. No tienes que pensar. Hoy sí te ha atacado duro, Luis, güey. ¿Ah? ¿Amaneció de mal a Luis hoy? ¡No! Hoy sí te ha atacado duro que le andas enseñando la chicha a los hombres, dice. ¡No! No, porque ya no, ya no le asustéis. ¿Me escondías si puedes? ¡Ah! ¿Algo más que le quieras decir, Andrea? Nada. Pero por lo menos en la noche no me tiró pedo. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La pedorra. La pedorra que siempre le han hecho... ¡Bum! La pedorra que me dejó a la nariz. A él es el que le trae a la chupeta. ¡Eso! ¿Qué acabó? ¿Qué sí? Y por lo menos no le tiró los pedos en la cara a Daniel. ¡Ah! ¡Ah! No le tiró los pedos. Pero a mí, ¿qué me dices? ¿Qué me dices vos? No, ¿por qué? Porque vos le tirás pedos. Va a decir que cuando están jugando, se tiran pedos. ¿Qué? En la cara. ¿Qué te dices? La pedorra de la Andrea. No soy cucaracha. Vaya cuca. ¿Qué tienes que decirle? ¿Te das por vencida? No. Hoy sí, muchachos. Se han dado duro. Por acá la competencia está dura. Se quedó callada a la Andrea. La dejaron callada. Un niño de 10 años le gana a Andrea. No sé. ¿Qué les pasa? O sea que Luis se escucha peso pluma vos. Sí. ¿Se quiere hacer el mismo corte de pelo? Sí, así. Sí. Te captaron las cámaras. Entonces se dieron por vencido. Un niño de 10 años le ganó a Andrea. No sé. ¿Qué les pasa? Contestale, pues. Soporte, pues. Y la queso. Y la queso. O sea que a Luis no le gusta ni ir a la tienda a comprar vos. No, no es que eso le gusta. Yo tampoco. Porque dice que yo soy la que no me gusta. Pues sí, yo lo acepto. Sí, yo me gusta. Punto. Se dieron por vencido muchachos. ¿Para qué? Es que hay mucho tiempo. No, porque más ni de su tiempo. Es tanto divertirme como se hace hasta el teléfono. Ajele, y ahora que estoy aquí ya se calman. Por lo menos nos hicimos romper los teléfonos como vos. ¿Es que es entre Luis y la Andrea? Sí, pero no, porque tenía que grabar desde que empezamos. Ah, no, porque ahorita la niña me trajo el teléfono que los grabara. Ya, ¿para qué? Pero te ganó Luis. Porque te dejó callada, vi, eh. Sí, ya, ya. ¿Qué me dijo, pues? Que por lo menos no era una cucaracha, dijo. Ah. Oh, eso me dijo. Ah, te dejó callada, te ganó. No. Sí, Luis. Ah. Pero por lo menos. Pero por lo menos a mí. Ay, ¿qué me dijo? No, yo puedo. Yo no sé qué me creó la gran cosa, te me dices. Ah, la gran Andrea. No. Te creé la gran cosa. No, pero por lo menos no me creó la gran cosa. Y con un medio juego de cartas, ya hasta aquí se explota cuando gana. No creo que yo no me creo que yo no me gato, no me creé como vos. Ahora ya andas, andas, andas bueno. Pero por lo menos compro. Ah, Luis, no compras. Pero por lo menos tengo, tengo y compro. O sea, y bueno. Ah. Ah, ¿qué tenés que decirle al respecto? Defender. Bye. Dale, y a si no la tía te va a ganar. Te va a p***. Y por lo menos no me desvaseo toda la loción para ir a la escuela. ¿Y mi loción? No me desvaseo toda la loción de Iván para ir a la escuela. Ay, Luis, le va a coquetear a las chicas de la escuela o? Hasta a las adultas. Ay, le gustan las mayores. Sí, le gustan las mayores. Oh, chica, mi hijo. De gallina vieja sale buen caldo. Le gusta la aula de Lema, pues. Ay, a ver. Dale, es mentirosa. ¿Te gustan las otras? ¿Te gustan las otras? ¿Te gustan las dos saqueas? Vaya. Le gusta la rosa. Ay. Mira, la gasolina. Ahorita termina ya ellos dos. Sí. La de la gasolinera, dice. Ah, la de la gasolinera. Luis, pero el ataque es con la Andrea. Pero creo que quedó como vos. No puedo ver, no como vos. Luis, pero el ataque es con la Andrea. No la tienes que agarrar con Daniel ahora. Díganme a ver si aguanta. Vaya, ustedes dos, pues. Sí, ya fue. Dale, pues, Daniel. Dale, pues, Daniel. ¿Pero es este aquí, ve? Sí, ve. Dale, pues, defendete. Vamos a ver qué dice Daniel ahora. Entonces, ¿por qué para ganar atrás para ahí? Para después. No, todavía no. Soporte, pues. A ver qué le dice a Luis. Pero por lo menos puedo hablar yo. No, todavía no me metí a Luis. No, todavía no me metí a Luis. Ah. ¡Pedorro! ¿Escuchaste, Andrea? Pedorro. Sabe el agua. Pero por lo menos, ya no sé cómo cuando vos le pones los patos a los patos. En la boca. En la boca. Vaya, Daniel. Por lo menos no me metí a tanta gelatina como vos. Por lo menos, ¿qué? No me metí a tanta gelatina como vos. Ah, no se metí a tanta gelatina como vos en el pelo, dice. A mí me está diciendo que es como que es lambido de vaca, te dejas el pelo, dice. Vaya, Luis. Hoy sí, va, Luis. ¿Puedes tomar el agua con los patos? Está regladito, Luis. Vaya, Luis. Pero por lo menos yo no sé cómo está en la escuela. Ah. Oh. Oh. Mira los mates que te hace, Daniel. Peso pluma. Peso pluma. Peso pluma, Luis. Damas y caballeros, con ustedes. Peso pluma en persona. Por ahí bañándose en sus trajes menores. Peso pluma. No quiere entrar a la regadera por estar atacando a los chicos. Peso pluma. Peso pluma. Ay, sí. Ay. Ah. Peso pluma en desnutrición, te dijo, mira. Ay, no de desnutrición. Bien, porque así te dijo. Así te dijo. Que esos pesos pluma en desnutrición, te dijo. No, eso no es igual. Bye. Ampe, hijo. Vaya, lo mismo significa. ¿Qué es eso de ampe? Lo mismo significa, mijo. Defendete. Bueno, pues por acá el ataque está duro. Va ganando Andrea. A Luis lo dejaron. Como peso pluma en tiempo de hambre. En desnutrición. Bye. Ya no se pudo defender. Por lo menos me estoy desviendo como ahora. Bien. Bien. Se desviendo. Pero por lo menos una hora que me voy a dormir y me meto abajo en la sábana con el teléfono para que no me pegue a mi mamá. Ah, vaya. Ya son de llegan a las 12 de la noche y con el teléfono abajo la estabas de ahí. Ah. Por lo menos yo no me estoy a la una de la mañana como vos. Yo no me estoy a la una de la mañana como vos. Por lo menos te mandan a dormir. Por lo menos la mañana me quedan como vos. Te vas a ir a dormir y no te dormís. Te quedas viendo el teléfono. Hoy sí. Lo peor que tu mamá va a ver el video. Que hoy te va a quitar el teléfono por la noche. Qué bueno. Bye. Te descubrió. Ahora, ahora está acá la voz para que también mire el video de tu mamá y se dé cuenta que es lo que hace la Andrea por las noches. Ah, sí. Ya tengo ya. ¿Qué hace por las noches? Vale, ahí te está ayudando tu abuela, mira. ¿Qué? Pero por lo menos, por lo menos, uno está dando a los niños como vos. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Enamora a los viejitos! ¡Somos Gil! ¡Ahhh! ¡La gran! ¡Ay! ¡Ah! Ay 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 de Andrea Enamora a los viejitos O sea que si, a mi me gustan mayores No, no será, a mi me gustan los viejitos La dejaron callada Al menos enamoro viejitos, son patojas tostadas Le gustan las patojas tostadas Ay Luis Ay Luis Ay 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 Bueno pues este duelo se ha puesto bueno Solo que Daniel sale en defensa siempre de Ay Andrea ya le dije yo que solo es entre Luis y Andrea Porque si no, ay Dios se va a poner feo Y usted es muy llorón cuando comienzan a decir algo Ay Dios mira, pero ya te di cuenta lo dejaron callada Pero por lo menos cuando la dejo en junio no lloró como vos Ay 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 Llora por los viejitos Ay Ay Andrea ¿Te dejó callado? No Yo no lloró con mal Un niño de 10 años dejó callada a Andrea Samayoa No sé que les va a cambiar Ese duelo estuvo muy bueno Qué lástima que no pude grabar desde el principio Nunca se me vino a la idea grabar Hasta que Daniel me trajo el teléfono que grabara Se estaban atacando duro Pero La revancha O hasta aquí finalizamos Finalicé, porque me ibas a vacar todos los trapitos del sol Jajaja Jajaja Bueno entonces gano Luis Sí, ganó Sí, porque te quedas callada Ya no hay nada Ay, ay, ay Te ganaron, Andrea Ay, Andrea Ay, Andrea ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Así le hace Pura culera macheteada Uy, la gran puchica, Andrea No, eso no es mentira Eso es mentira ¡Mentira! Es mentira, Andrea Eso es mentira Segura Vaya, Andrea ¿Es mentira cuando vas a subir? Ah, ay, ay, ay Pero por lo menos no me pongo a chillar cuando no me llevan Ah, chillón No me pongo a chillar cuando no me llevan Ah, guira trompuda Te digo que te pones trompuda cuando vamos a grabar Bueno Se quedó sin palabras, Andrea Por ahí en sus comentarios Ahora en adelante voy a comenzar a grabar Cuando estén así atacando los dos La Andrea parece chiquita Sí, ya muy tarde Sí, ya muy tarde trajiste el teléfono Sí, ya Cuando ya estaba peleando Ahí siga Sí Ay, pobrecita Se quedó sin palabras Ay, siempre Ay, le gustan los viejitas Dice Luisita Y a mí me gustan los viejitas Pero a él también le gustan las mayores ¿Qué es? Cuepo, chica Ay, vea Don Valdemar Vaya, Luis Le gustan las mayores Pero por lo menos no me gustan las viejitas como de vos Carri, vale lo mismo Porque vos estás chiquita Te gustan las mayores ¿Y qué tiendes? A ver, a ver ¿Y qué tiendas? ¿Cuándo son los viejitas? ¿No tienes la del mar? ¿No tienes la del mar? ¿O sí? ¿Ah? ¿Yo de algo malo? Sí 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 Sí